Me voy a tener que ultear, tío Psyche Pero le stunea, cabezón Oye, el Poseidón este, ¿por qué se está pasando de verga, tío? Dame el pack, compadre Píllalo, 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 píllalo Oh, qué rico Robar el primer blue Tío, tú me ves a mí con cara de invadir un puto blue, tío Y luego salir parapléjico en silla de ruedas No, ¿verdad? A ver si puedo meter aquí un uno rápido ¡Ah, es rata solo! No me tiras el tres, ¿eh? Tío, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ataque? ¿Ataque? Pensaba que tendría subido el dos, tío Empalado A ver, no está mal Pero tampoco estamos bien con eso A ver, aquí debería morir esto Luego te metes una sub si me suscribo ¡Qué bonito! Yo, Hugo, bien sexy Acaba de morir otra vez Bueno, es tanky, ¿eh? ¿Qué lleva? Ah, el hacha, cabrón Por favor, que abracan raro, no, ¿eh? Lino Gamer se ha llevado una kill Me gusta No soy el único que mata en mi equipo Punto positivo Creo que esta partida Puede ser buena La rata me va a dejar mucho free farm Cabrón Jungo La verdad es que me da menos uno de miedo Creo, 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 creo El único que me va a preocupar Es el Rama, creo, y ya, ¿no? Aunque, bueno, va a 0-1 Así que De momento vamos guays Yo, Mr. Agus Muchas gracias, brother Por esos 22 Bienvenido de vuelta Muchas gracias, man Vamos a perder el ping y eso F8 Huge gameplay de Ronin, ¿eh? Va a hacerte show leader Por supuesto Yo, break Muchas gracias, mano Por ese sub de regalo ¿Quién no se hace show leader Con Gukong? Pregunta seria Blanc, ¿qué te haces? ¿El gladiator Spikes? ¿O vas por gladi del tirón? Yo, pero monchito Tú no cuentas, tío Lo que son las cosas, ¿eh? Antes me hubiera blinqueado ahí Blink 3 Básico 2 El Pau me intenta stunear Falla porque le yuqueo Y lo hubiese matado con el 1 Antes de que el Pau Hubiese deseado fuera Pero ahora Hubiese blinqueado Y literalmente Me hubiese muerto En la... En la... En la torre Pero... ¿Qué hace? ¡No! Blink y te vuelves un pájaro Que bien, gracias Por favor, no te hagas el blue, Ronin, tío Que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Ronin, no Bien, menos mal Y yo, guareta Que es que no he podido dormir, hermano Ronin Ronin Julio, lo voy a matar Bien, Ronin, bien Joe Break Con otra sub de regalo Bien, perrota Muchas gracias, hermano Sigue siendo buenísimo Repito Estoy jugando contra gente medio-medio Y bueno, sí Mecánicas y todo el rollo Siempre va a haber Porque esto es como monta en bici Pero hasta que no vuelva a jugar Screams y tal No os puedo decir con certeza Porque esta gente Bueno, ya veremos Si llevo a GM o lo que sea Juego contra gente Decente, pues Ahí quizás sí Pero de momento No me voy a poner a hacer Nada raro Ni... O sea, decir nada Bueno, nada raro Nada en plan Que bueno soy Ni nada ¿Verdad? Muchas gracias, Mars Sí, sí La rata es muy mala O sea, hace cosas muy raras O sea, ahora mismo Estamos entrenando el mental Mégalo Ultea Bueno, ya Pichai Te vas a poner a ultiar Compadre Estoy buchando un cabraca Bueno, bueno, bueno No me multes, eh No me taco los huevos Gracias Sin clase Sin clase Pero ni en el colegio El directo es de julio Diablo Juego a redacte Yo es que también estoy acordando De lo que ha hecho De lo que ha hecho La rata en la primera wave ¿Me multará la rata o no? ¿Qué decís? En plan, es Nicky ¿Sí o no? ¿Es Nicky? ¿No? Uy, ¿ese cabraca? Dasea, dasea Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, gracias Ay, ay Dios Qué rocoso A ver, este poseidón Yo, duesting No, no, no ¿El pose? Oh Psych Muchas gracias, hermano Por esos dos meses Y muchas gracias por el Prime Estoy sobrando el PTS Y el odio se va a usar Es placentero Aventarle un mío al rival Está divertido No lo he visto Todavía Píllalo, píllalo Pichá, tirale el 2 Antes que el 3 Han sido listados El Soliter A 100 Por alguna razón Que no entiendo En vez de poner Que hagas tú Los stacks En vez de que los mates Los minions La wave Te suben los stacks Porque tengo un set O sea, que se supone Que es esto Te la ha ulteado Diablo Trape Psych Está jugando ya En un coach, bro ¿Qué hace, tío? Es que ¿Alguien me puede explicar Qué hace? Por favor En serio Pizca, braca Me hace la misma build Que me hacía hace un año y medio Me pregunto Si eres el Julio Que juegan con Warcho Es fake No, no, no No sé No sé Si set medio La tengo No he jugado tantas Creo que he jugado Como 11 o así Y voy 8-3 Creo 8-4 Algo así, ¿no? Creo que tengo como 1800-1900 ¿No? Malardo, tío Cómeme los huevos Lo ¿Tú sabes lo que es esto, brother? ¿Tú sabes la que me ha salido A las 6 de la mañana, tío? No sé si me vieras Haciendo calls En un arranque, tío Coleando, brother Y de todo Y diciéndole a la peña Lo que tenía que hacer Para ganar La puta arranque, ¿eh? Yo, marquitos Es imposible Es imposible, loco Muchas gracias, hermano Por eso, 58 Sumando La cámara de Season Tiene hard reset Creo que sí, ¿no? ¿Este pago o qué, tío? Déjame ¿Para qué te estás matando Para llegar a Master Si una semana Se va a la verga Porque quiero demostrar Que es culpa vuestra Que soy más malos Que una mierda Y no del equipo Simplemente para el content La verdad que Sin más No sé si hoy jugaré Creo que hoy voy a estar Grindeando full rank No creo que suba Master hoy Pero... Pero bueno Supongo que sí que Bueno No sé Ya veré Hoy quizás no Pero mañana For sure Ya, Bow, tío Pero es que tengo que subir A Master ¿Qué coño me hago ya ahora, tío? Un Brawlers Me forje dos pinchitos Un Brawlers Aquí hay healing Aquí hay healing Aquí hay healing Hace un Brawlers Y el último en Spectral Voy chill Como alguien ponga Voy chill otra vez En el chat, tío De forma no irónica Para sugerir un pick O sea, un ítem Lo voy a banear Aquí la meta del subatomo Se cumple Ya he cumplido Todas las demás Robbibber ¿Qué quiere que haga, picha? Toma, toma, toma ¿Cómo ver comité aquí la peña? Me encanta Me han tenido algo de contacto Con algún proto De este tiempo Con Warchi He hablado, sí Eh, pues con algunos He hablado Pero no por No por Smite Ni nada en concreto Simplemente Yo qué sé O sea, no paga team Ni nada, ¿sabes? Muchas gracias Ramajo, bro Me perdí la peluca Ni rayarse Que luego hay otra Creo Creo que ada team De fiche para SPL La verdad No sé si Acepté el equipo Con a dad team SPL Por haberte vuelto Muchas gracias ¿Dónde vas, tío? Prefiero gastarme la ulti, ¿no? Supongo Cabrón Que ese ¿Y este? Psyche ¿Quién se ha tirado a X? Ay, la virgen Está allá del fire Anda Mientras ya farme el sabor Tranquilito 24-6-10 que abajo Y no se rinden Ahí me han tenido secuestrado Una partida antes Esta mañana Bueno, esta madrugada Este papo es a mitad de vida, tío La verdad La verdad creo que Si no me hubiesen Baneado al Arturo No estaría Carrileando tan vaso Porque Wukong Es mucho más fuerte Que Arturo en lane Pues si la de ahí Bueno, no sé Sandy, tío Ya veremos Pues ¡Diablo! ¿Qué cojones? ¿Habéis visto lo que le quita con el 3? Le quita como 400, ¿no? Vaya baiteazo de básico ¿Eh? ¡Oh! ¡Mal timer! ¡Diablo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Primera ulti de la partida, ¿no? ¡Joder! Y encima es patética, tío Un poco de quimera, la verdad Un poquillo, un poquillo La remontada No sé cómo se ha muerto mi set, tío Sinceramente ¿Cómo va este luler de build, tío? ¿Qué es esto? ¿Esto está bien? A ver, Zeus Que está maquinando Espérate, espérate, espérate Mira, Zeus, mira, Zeus Nos va, nos va A ver, group up Bueno Joder, ya lo ha dicho el lino gamer por mí Muchas gracias Me fui a dormir un poco para la cuarta ¿En qué rango vas? Eh, oro Eh, oro ¿Uno? ¿O dos? ¡Oro tres! ¡Voy! Pensaba que era oro uno, tío Qué penuria Pausa, ello Pausa Pausa ¡Diablo! Lo puedo creer peor Un pavo Me acaba de hacer una foto Las redes están abajo Me acaba de hacer un pavo Un vídeo Grabando el... La pantalla Yo, Miguelito Muchas gracias Bueno, por la tier 1 Y no sé si es su sobrino Su hijo O qué coño Pero bueno Es un niño Un niño chico Vaya, un bebé Bueno, un bebé Yo qué sé Tendrá Yo qué sé A lo mejor tiene unos dos años Ahí viéndole streaming También, ¿sabes? Picha, igual no es Igual no es Pa' que un niño De... ¿Sabes? Oh Me voy a tener que ultear, tío Psych Prestunea, cabezón Oye, el Poseidón este ¿Por qué se está pasando de verga, tío? Dame el pack, compadre Píllalo, píllalo, píllalo Píllalo Oh, qué rico Coño, un rama Bueno, 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 bueno Cuidado, Ronin A ver cómo coño Matamos a este pavo Dío, vaya vísima Peruana, ¿no? Me voy Barça, chaps Have you seen the Super Cup De España? Of course Of course Bro, I watch Every single Barcelona game Even though If we play against I don't know Fucking friendly match Against Al Nasser I'd watch that ¿Cómo están los configuraciones? Que no hay nada, bro Que no hay nada Que no hay nada En mis settings Que literalmente no hay nada En mis settings Es literalmente Todo igual Pero están los gráficos Al mínimo, creo Y el gamma A tope No hay nada especial O sea, no tengo nada De No tengo nada De controles Cerraros Ni nada O sea Es todo igual, tío Controles la FG ¿Sabes? O sea, no tengo nada Tocado No Hoy nos cogemos al Ceuta Lo veremos en el streaming Mientras Zen o lo que sea Lo pondremos ahí Espero que no me salga La vena Espero que no me salga La vena Dejémosla ahí Puede ser ¿Quién sabe? Qué vena puede ser, ¿no? ¿Esto se pusea? Broder No te da vergüenzaje En el día Yo Toba Muchas gracias Mano por ese Prime Muchas gracias, chavales Toma Toma, nunca Group up, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ultea, 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 ultea Joder Vici a Aegis, tío Como la de Gien, chavales Como la de Gien Pueden pasar otra vez Las redes De IG del Julio Están abajo del Joder El puto Rama ha llegado Y se ha ido Está en mi Twitter Está por todos lados Ahí Lo podéis Lo podéis mirar En Spotify Imprescindible también Si queréis buena música Creo que O sea, si ponéis guapo uno Y luego cogéis Voy a subir un selfie Con el payaso Voy a subir Con la foto del payaso O sea, con la Voy a subir un selfie Con la peluca del payaso Departamento de Gien Right lane? No, left. ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Dónde ha ido el...? ¡Psych! ¡No! ¿Dónde ha ido el 3 del puto Sasano, tío? ¡Ay, ay! ¡Ehm! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, que sí! ¿Y este? ¡El diablo! ¡Buggy Fire! Tío, qué ulti más asquerosa, ¿eh? Mis ojos Enzoron 3 no ha fallado una ulti nunca Enzoron, tío ¡Que no te vea yo en un coach! Enzoron, brother ¡Que no te vea yo en un coach! Es broma, ¿eh? Vamos a rayarse ¿Qué pasa, azados? Qué gusto verte jugar de nuevo, pa Muchas gracias, ma Está feliz No, de hecho Ojalá me va Puta, tío Yo no he visto cuánta vida he estado Deberíamos estar en derecha Pero bueno Un arranque, sí ¿Por qué se va? Porque quiere ir a derecha Mucho más rápido No, por nada Y ahora Con la wave de medio ahí Pucheada Vamos a derecha Mientras esta peña Tiene que defender izquierda Y medio Es así de sencillo Tío, el Poseidón ¿Qué hace, tío? ¿Ves? Y ahora, el único que hace algo Que es el Rama Aquí en medio mirando Yo voy a venir aquí Le voy a dar colleja Tras colleja El pavo no va a hacer nada Y ya está Y ganamos la partida ¡Bueno, bueno! Toma Diablo Vale, vale Para no quedar mal Le damos al Titán Por banearme a Arturo, tío Yo creo que no hubiese cargado tan duro Sinceramente Sinceramente Un gol es mucho mejor en... Overall 18-24 Y os sigo haciendo poco daño, ¿no? Me refiero Me refiero Un gol es mucho más Y ya está ¡Vamos potes! Once Si No